Puig Xremont apuesta por Israel y Margallo bloquea el consulado honorario en Cataluña. Desde hace nueve meses. Puig Xremont invitó a cenar en secreto al embajador de Israel y un sector dinámico de la comunidad judía de Barcelona se moviliza a favor de la independencia, José Antonio Sánchez Molina, un conocido abogado barcelones con lazos con el judaísmo y alejado del nacionalismo catalán, fue elegido a principios de año, por la embajada de Israel en España, consul honorario en Barcelona. Nueve meses después de esa designación, sigue esperando el visto bueno del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para abrir el consulado y desempeñar su nueva tarea. un portavoz de la embajada de Israel confirmó la solicitud de apertura de un consulado honorario que encabezaría Sánchez Molina, y el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que, pese a la demora en acreditarlo, no había problema alguno. el desenlace favorable está a punto de ser comunicado a Israel, recalcaron fuentes autorizadas de exteriores. el estado hebreo ya tuvo un consulado honorario en Barcelona, aprobado mediante una orden firmada por el rey Juan Carlos el 8 de junio de 1994, e inaugurado con pompa por Jordi Puyol, entonces presidente de la Generalitat. lo dirigió el judío meliense David Melul Benarroch hasta su dimisión, en 1997, por razones personales. Israel tardó entonces solo siete semanas en obtener la autorización para su apertura. hoy en día, cuenta con dos consulados honorarios en Andalucía y Extremadura. el episodio consular es uno más de los constantes roces entre una Generalitat en manos de los nacionalistas, que aspiran a concitar simpatías y más tarde el reconocimiento de una hipotética república catalana, y asuntos exteriores, que trata, con cierto éxito, de cecenar ese empeño de los independentistas, señalan fuentes diplomáticas españolas. de todos los escenarios en los que se desarrolla ese pulso, quizás el catalano israelí sea el más movido. a juzgar por las declaraciones de los dirigentes de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, CDC, hoy en día reconvertida en Partid Democrata Catalá, PDC, Israel es la principal potencia con la que cuentan para que les eche una mano si llegue esa incierta transición hacia la independencia. confían en que otros países, como las repúblicas bálticas, les tratarán con cordialidad, pero no tienen el mismo peso. Saeed Al-Ami, periodista palestino afincado en Madrid, recuerda que al recibir a la prensa, en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1992, Jordi Puyol declaró que se sentía sionista. casi un cuarto de siglo después, en mayo de este año, Artur Mas, su sucesor al frente de Convergencia, insistía en la misma línea. como en Israel, en Cataluña también hay un pueblo determinado a ser libre, declaró al recibir un premio de la Asociación Catalana Danmix de Israel, ACAI, y de la Comunidad Israelita de Barcelona con motivo de Lyom Azmaut, festividad de la independencia de Israel. Tres amigos del nacionalismo, masifo de telonero, el 23 de septiembre, en la Universidad de Barcelona, de Víctor Terradellas, presidente de la Fundación Calmon, dedicada a promover el reconocimiento internacional de Cataluña. Terradellas impartió una conferencia sobre los aliados naturales de la Cataluña nacionalista, citó en primer lugar a Israel, en segundo a Estados Unidos cinco congresistas derechistas se han pronunciado a favor de la autodeterminación catalana, y, por último, a Alemania. Los ayuntamientos catalanes independentistas abandonan la red de juderías españolas, pero no arrastran a Barcelona, a Estados Unidos se confía en seducirlo con la ayuda de Israel y de su lobby judío, explique un antiguo colaborador de Calmon que pide que no se publique su nombre. En cuanto a Alemania, los convergentes tienen en mente repetir una jugada como la que protagonizó el canciller Elmut Kohl, añade. En diciembre de 1991, el democristiano Kohl arrastró a la Unión Europea a reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia, desmimbrando así a Yugoslavia y generando la guerra en los Balcanes. En un buen número de documentos elaborados por los nacionalistas para preparar la transición, el Estado hebreo figura en lugar destacado. Entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel para conocer su organización y su seguridad es uno de los objetivos del futuro servicio secreto de Cataluña, la Agencia Nacional de Seguretat, según desveló en primicia el confidencial y denunció ciudadanos en el Parlamento Exteriores bloquea la apertura de un consulado honorario en Barcelona. Margallo pidió al embajador que no hiciese guiños a los nacionalistas catalanes en otro informe, revelado por el Confidencial en 2015, se señala que los miembros de la futura Fuerza Aérea Catalana deberán estudiar en Israel, que es el país que mejor formación puede brindar. La Generalitat tiene firmado desde hace un lustro un acuerdo de cooperación científica con la Agencia Industrial Israelí para la Investigación y el Desarrollo, Matimov. ¿Sustituirá Israel al Banco Central Europeo? Los nacionalistas confían incluso en obtener una ayuda de Israel para que una Cataluña recién independizada no esté asfixiada. El juez Santiago Vidal, sancionado por el Consejo General del Poder Judicial por colaborar en la redacción de una constitución catalana, reconoció, por ejemplo, en una entrevista con el periódico Delta, no podremos acudir al Banco Central Europeo para financiar las deudas porque todavía no seremos miembros de la Unión Europea. La solución es que otro estado solvente, y estamos hablando de Israel y Alemania, nos haga de banco durante un tiempo, añadió. En círculos nacionalistas se especula, sin mucho fundamento, sobre un crédito puente israelí de unos 20 mil millones de euros. Israel no ha sido del todo insensible, al menos en un primer momento, a los cantos de sirena que emanaban del Palau de la Generalitat y de Convergencia. Una hipotética república catalana sería uno de sus más fieles aliados en Europa. Mas lo demostró en el viaje que le llevó a Israel en noviembre 2013, cuando aún era presidente. Recorrió Jerusalén Este, una ciudad ocupada a ojos de la comunidad internacional que los mandatarios extranjeros no suelen visitar. Además, no mantuvo contacto alguno con representantes palestinos. De forma consciente o inconsciente, Mas ayudó a legitimar la ocupación, se lamentó entonces Javier Abuey, portavoz de la Autoridad Palestina. Ocho meses después de aquella visita, Convergencia logró, con la ayuda del Partido Popular, que el Parlamento rechazase una moción que abogaba por reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Ya me gustaría que los palestinos gozásemos de los mismos derechos que los españoles que residen en Cataluña o el País Vasco, comentó entonces a este periodista Musa Amirudé, embajador palestino en Madrid. Un embajador en el Parlamento, Alombar, Sasa, 1957, que entonces era embajador de Israel en España, proclamó su neutralidad en el conflicto entre gobierno y nacionalistas catalanes, algo que no agradó a exteriores. Prefiero no expresarme sobre el debate de la independencia, declaró Coteloso, en 2013, a una cadena de periódicos. Sé que hay muchos catalanes que piensan que Israel es un modelo, añadió. El embajador aceptó comparecer en dos ocasiones, en mayo de 2012 y junio de 2013, en la Comisión de Acción Exterior del Parlamento de Cataluña, como si se tratase del parlamento de un estado. En todo ese acercamiento del nacionalismo a Israel, una franja dinámica de la comunidad judía en Cataluña ha jugado un papel relevante. En la Asamblea Nacional Catalana, una organización civil que impulsa la independencia, hay una sectorial judía y ninguna musulmana, aunque el peso demográfico de esta comunidad en Cataluña multiplica por 50 al de la hebrea. La Asociación Catalana Adán Mix de Israel se adhiere además a las manifestaciones nacionalistas, empezando por la deada. Su presidente, Tony Florido, repite con frecuencia, sé que Israel no será hostil a lo que el pueblo de Cataluña. Esa visita de más a Israel, en 2013, supuso el primer aldabonazo para el gobierno español sobre las intenciones de los convergentes. Se movilizó para quitarle realce, para impedir que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, recibiese a más, García Margallo llamó a Alomar, el expresidente José María Aznar contactó con el propio Netanyahu mantener una estrecha relación con él, e incluso el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sánchez Roldán, intervino ante Tamir Pardo, en aquel momento su homólogo del Mossad, Servicio Secreto Israelí, según fuentes diplomáticas y otras afines al exjefe del gobierno español. Hasta se pidió al manate judío estadounidense Sheldon Adelson, que entonces proyectaba su Eurovegas en Madrid, que intercediese ante Netanyahu, al que le une una gran amistad. Netanyahu accedió en el último momento, pero no así el entonces presidente, Simón Pérez, que se mantuvo en sus trece. Ante sus interlocutores españoles, alegó que había recibido a otros presidentes autonómicos y no había razón alguna para cerrar la puerta a más. Evitó, eso sí, colocar una señera en el lugar donde se hizo fotos con su huésped. Israel es claramente un compañero de viaje elegido por Cataluña, le dijo más a Pérez, un jefe de estado sin apenas poderes. El embajador israelí Daniel Kutner. EFE. Daniel Kutner, Buenos Aires, 1955, sustituyó a Alon Bar como embajador israelí en España en agosto de 2015. Antes de que presentase sus cartas credenciales ante el rey, García Margallo ya le recibió a principios del otoño. Cataluña monopolizó aquella conversación. El ministro recalcó la deslealtad hacia el estado de los nacionalistas y le pidió que no les hiciese guiños como su predecesor. Por si no le había quedado claro, Kutner recibió varias llamadas cuando, en vísperas de la campaña electoral de diciembre de 2015, efectuó su primer viaje a Barcelona. Miembros del gobierno español le expresaron su preocupación. Temían que los dirigentes nacionalistas con los que tenía previsto entrevistarse pudieran aprovechar su presencia para tratar de demostrar, justo antes de las elecciones, la simpatía de Israel por su causa. Al final, Kutner canceló todas sus citas con políticos catalanes, incluidos los no nacionalistas, y solo se reunió con la delegada del gobierno, María de Llanos de Lunato Barra. También descartó entonces proponer a alguna personalidad con perfil nacionalista como cónsul honorario se barajaban los nombres de Lluís Basat, Carles Vilar Rubío David Madí, y optó por el letrado Sánchez Molina. Cena secreta con Puigdemont. A lo largo de los 14 meses que lleva en España, Kutner solo cometió una infidelidad a García Margallo. Aceptó, a mediados de abril pasado, la invitación del presidente Carles Puigdemont para cenar en secreto, en privado, según fuentes de la Generalitat, en su sede de la plaza Sant Jaume. A causa de su carácter privado, las fuentes oficiales de la Generalitat rehusaron comentar lo tratado en ese sopar. Aquella cena discreta la llegada de Kutner no figura en la agenda de visitantes del Palau de la Generalitat, es reveladora de las disensiones que suscitan el nacionalismo o el empeño convergente por estrechar lazos con Israel. El embajador israelí estuvo acompañado de su segundo, el ministro consejero Yinan Cohen, pero junto a Puigdemont no se sentó el conseller de aferes exterios de la Generalitat, Raúl Romeva. Le sustituyó su número 2, Alex Villatoro y Oliver, de Esquerra Republicana de Cataluña, secretario general del departamento que encabeza Romeva. Romeva declinó explicar a este periódico los motivos de su ausencia, pero un antiguo colaborador suyo da por descontado que el exeurodiputado de iniciativa per Cataluña, que tan crítico se mostró en el Parlamento Europeo con la ocupación israelí de Cisjordania y el hostigamiento a Gaza, rehusó sentarse frente a un representante de Israel. Tres meses antes, su amiga, la monja y activista nacionalista Teresa Forcades, había sido expulsada de Israel nada más desembarcar en el aeropuerto de Telefono Aviv, un portavoz de Romeva recalcó, sin embargo, a este periodista que la relación entre la Generalitat y el Estado hebreo es muy cordial. El conseller de Exteriores, Raúl Romeva. EFE. A las autoridades israelíes les preocupa la animadversión de la izquierda catalana, sea nacionalista o no. El diario Maribre Telefono Aviv publicó, en febrero pasado, cables enviados por las embajadas israelíes sobre el movimiento civil boicot, desinversión y sanciones, BDS, que pretende castigar a Israel por la ocupación. El fenómeno, punto. En España es molesto e inquietante, pero en el pasado se circunscribió a pequeñas ciudades, señalaba un cable diplomático, muchas de ellas catalanas. Cuando llega a Barcelona y se propaga entre cargos electos, el asunto adquiere un nivel muy diferente, advertía. Kutner ha frenado el acercamiento israelí al nacionalismo catalán, pero este sigue adelante con su desconexión del resto de España, también en el ámbito turístico-cultural. Cuatro ayuntamientos catalanes en manos de los independentistas, Girona, Tortosa, Besalú y Castelló de Empurries, anunciaron en julio pasado su salida de la red de juderías de España, cuya sede estaba en la capital de Girones, para fundar la suya propia. Intentaron arrastrar a Barcelona, el único municipio catalán que aún es miembro de esa asociación, pero la alcaldesa Ada Colau se resistió. Este artículo está publicado en elconfidencial.com. con fecha de 11 de octubre de 2016. y titulado como, Puigsemont apuesta por Israel y Margallo bloquea el consulado honorario en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.